¿Estudias en una universidad pública del Grupo A? Ten en cuenta los siguientes requisitos si deseas postular al concurso Beca Permanencia 2022. Tener nacionalidad peruana. Acreditar condición de pobreza o pobreza extrema según el CISFO del MIDIS. Haberte matriculado en una universidad pública, sede y programa de estudios elegibles y contar con un buen rendimiento académico según el siguiente detalle. Si estudias en un régimen semestral, para postular deberás haber estado matriculado entre el segundo y el antepenúltimo ciclo en el semestre 2021-2 y pertenecer como mínimo al medio superior en el semestre 2021-2 o en el acumulado a dicho semestre. Si estudias en un régimen anual, deberás haber estado matriculado entre el segundo y el penúltimo año en el periodo lectivo 2021 y pertenecer como mínimo al medio superior en el año lectivo 2021 o en el acumulado a dicho año. Para más información, lee las bases del concurso en www.pronavec.gop.pe en la beca guión permanencia.